¿Vale o no vale? ¿Estamos ya al aire? ¡Olea! ¡Olea! Yo no sé Señora, ¿por qué piensas mal de mí? Yo no sé Señora, ¿qué eran dichos por ahí? Su hija y yo, señora nos casamos por amor Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién De buena posición Señora, ¿a quién le iba a decir Tener un lleno así? Aventurador y soñador Por una brindación ¡Olea! 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 No sólo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír Al sonreír Al abrazar El amor ¿Qué haría yo? ¿Tuviera una novia así chilena? ¡Qué guapa! Yo nunca tenía una novia chilena Yo no tengo nada, yo quiero El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más En su lugar El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar No tiene nada, puede llegar Perdido él No, no puedo cantar, dice mí así Por un rey Yo quiero decirles que Y no, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Que no la puedo mirar, de verdad No, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Y no, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Y no, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Y no, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Y no, esto es una broma lo que le voy a contar a ustedes Ingrata paloma blanca Donde vayas Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Una noche guaraní De guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí Y yo te quería tanto Una noche guaraní Llena de embrujo y de canto Yo me enamoré de ti Y tú no me hiciste caso Y te fuiste a la manete Sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver Ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber Y al dejarme tú te llevabas De las alas tanto querer Ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ey, al ver Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ey, a ver De que te van ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Y yo era sombra en tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu luz Yo era un río en tu mar Ey, a ver No sé si tú también recordarás De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Es siempre más feliz Quien nos amó Y ese siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Y a lo de Que nunca he sido tuyo Y a lo sé Pues solo por oro fluyó ese querer Y a ver De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti De que te vale ahora presumir El mar El mar El mar Pero está ordenado en el alma Porque estoy con mi gente querida La gente de siempre Las caras de siempre R manjoel Vicente Agustín Teo Tony Y benjamín Gente se colapolis Sé que he compartido tantos y tantos momentos bonitos que ustedes recordarán también. Con ellos vamos a empezar esta tarde el programa. Zen, 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 voy de aquí para allá. Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje de huellas. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quiera. Y hoy, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que esté bien o mal. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje de huellas. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quieras. Yo, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Vamos a continuar las cosas, vamos a hacer una visita rápida a la casa, con todos ustedes. Que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de ese beau jour. Que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de nuestro amor. Que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de nuestro amor. Que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de nuestro amor. Que resta tiene de nuestro amor, que resta tiene de nuestro amor. Si, también nos refractores la palabra, que resta tiene del amor y nos vemos en nuestro futuro. A genial momento, mi amor, que resta tiene la versión e vosotros, que resta tiene mo menta y nos vemos en conosco. ¡Ah! 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 ¡ Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a olvidarlas, me voy a olvidar Amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un ser Algo bohemia, un soñador Amo la vida y amo el amor Es un truad, es un ser Es un... Es la noche, esta noche, ¿con qué nos podemos despedir? Con pobre diablo Rafa, pobre diablo Rafa, 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 no he escuchado Esa canción La escribimos en Puerto Rico No terminamos en París La 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 Hoy estás bien Por mirar Sin fijarte, sin mirarme De otros brazos No quisiera Ni pensaba Pero digo como un tonto, quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiero como a nadie yo he querido Tú no sabes que se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que tan joven por tu culpa yo me siento? ¿Quién diría que tan joven por tu culpa yo me siento? ¿Quién diría que tan joven por tu culpa yo me siento? ¿Quién diría que tan joven por tu culpa yo me siento? con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer y esa niña cerrada en silencio volaba tan alto que mi mirada quería buscarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer te extrañaba ya tanto que al volverte a mirar ya sabía que te iba a perder y esa niña se estaba cambiando de niña a mujer no 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 Y es que el amor tiene ganas, aunque no lo quiera usted Treinta años, nada más, son mediabilidad Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años de querer, a quien me pida Treinta y seis años Esa es la verdad ¿Quién lo diría? La verdad es que Treinta y tres años, la verdad Dime, dime A nombre de todas las mujeres Que te escuchamos cantar con atención Quiero acusarte, quiero hacerte un cargo ¿De confianza? Sí, porque tú nos haces romántica Nos haces volver a sentir ese amor Que de repente como que cuando uno lee la vorágine del mundo ¿Tú conoces bien esa canción? Sí, todas lo sabemos No vengo ni voy Me da lo mismo No me da lo mismo Que darme o seguir Me gustaría que haga De andar subiendo hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo Que darme o seguir De andar buscando un destino Yo no tengo tierra ni nido No tengo donde Vivir Hay que hacer lo que se hace por pinturas Y por emociones Y a lo mejor no corresponde Porque ya tengo Aquí vivo ya una semana Nadie me espera En ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Que triste sea de la realidad Cuando se vive para soñar No vengo ni voy No vengo ni voy Me da lo mismo Que darme o seguir De andar subiendo hasta el cielo A veces se vuelan Se pierde conciencia del suelo Se cansa uno de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo Me da lo mismo Que darme o seguir Pues cuando cambie la suerte Ya nadie querrá quererte Te lo enseñará Así Ustedes saben bien eso Nadie me espera En ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Que triste sea de la realidad Cuando uno vive para soñar Nadie me espera En ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Que triste sea de la realidad Me tengo que ir Y no quiero irme de aquí Cuando uno vive Para cantar Muchas gracias 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 Al final Las obras que dan Las ventas se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando está Si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan los demás Te van Esta era Una canción Llena llena de recuerdos para mí Quiero Las cosas pequeñas Sencillas y ciertas Que dejan huella al pasar Voy Por la vida de frente Mirando a la gente Nada pretendo pescar Soy De un lugar Donde el viento Se calman llegar Donde nadie es mejor Y peor Si no igual Y de cualquier idea No 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 Tengo Ni Precio Poder Se Libera Y me Gusta Que Hablé Bien No Puedo Hablar Y que Me Juzgué Menazar Entre Burguesa y bohemia Mi vida se queja Nadie la quiere Y aunque Y aunque Se diga otra cosa Es roja y no rosa Es el color No Natural Soy De un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni feo sino igual Y de cualquier idea Y de cualquier idea Ah, 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 ah Voy 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 No a ser De la mano de mi soledad Compañero del viento que me ha de llevar Busco una tierra y un mar Un lugar Donde el viento se caiga al llegar Donde no haya ni mejores ni feos sino Y de cualquier idea Ni de cualquier idea A la A la Ni presumo de ser que no hay Ni me gusta que hay quien no pueda Que me pude A la luz de la violencia Las gentes Las gentes Ahora vamos a hacer otra cosa Como estamos cantando Y nuestros queridos pescadores de aquí Roquefell está en plena forma Estás tú ya Comerciales Hasta luego Chao, nos vemos en un segundo con Julio Los banco de crédito e inversiones Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo Junto Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor Llegar a casa cada día Llenaba de melancolía el alma Y despedirse al otro día Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Por no saber decir a tiempo Que te llegan en mí Por ocultar los sentimientos Por creer en mentir En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse Más horas Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Y sin amor Y sin amor por conveniencias Perdimos tantas ocasiones Buenas Buenas Por no saber decir a tiempo Por no saber decir a tiempo De te ir a defendir Por ocultar los sentimientos Por creer en mentir Por esas viejas tradiciones Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo Junto Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor Alguno Llegaras Llegar a sus casas Cada día Estos Siete Días que vamos a estar aquí En Viña del Mar Decía que íbamos a empezar Con música Entre nostalagía Y nostalagía Entre tu vida y la mía Entre la noche y el amor Entre el alba Se van pasando los días Quien no recuerda a esa edad Llegados los dieciséis Cuando se quieren tener Algunos años de más Siqui No quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Tres años Nada más Son media vida De ti Tres años Que ya son Una mentira Treinta y tres años De querer A quien me pida Treinta y tres años Como ayer Quien lo diría Quien lo diría A veces miro hacia atrás Con la nostalgia Que da Recordar esa edad Cuando se juega A ganar Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Tres años Aunque no lo quiera usted Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien me pida Treinta y tres años Treinta y tres años Que ya son Una mentira Hola, ¿cuántos años tienes? Bueno, ocho Ocho Mis ocho años ¿Dónde están? Lo que daría Lo que daría Lo que daría Bueno Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te esperaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Me paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La esperaba ya tanto, que al no verla a mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma lo estaba cambiando De niña a mujer Ojalá yo pudiera adivinar Ojalá yo pudiera adivinar el futuro de mi hija Bueno, siempre me he pasado toda la vida cantando Pero pienso que es oportuno decirles una canción Yo ya no sé después de tantos años Si vengo O si voy Me da lo mismo que darme o seguir De andar subiendo hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me canse de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir De andar buscando un destino No tengo tierra ni nido No tengo donde vivir Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar No vengo ni voy Nadie me espera en ningún lugar Nadie me espera en ningún lugar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace mi soledad Cuando uno vive para cantar No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir Me da lo mismo que darme o seguir De andar subiendo hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me canse de vivir No vengo ni voy No vengo ni voy No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir Esto lo aprendí rápido Pues cuando cambie mi suerte Ya nadie querrá quererme Ya nadie querrá quererme Me lo enseñará así Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Qué triste se hace la soledad Cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad cuando se vive para cantar. Bueno, yo voy de mi casa, voy a ver cómo sé, si la dejo igual. Ojalá que se quede con un poco de cariño nuestro y ir andando por aquí, despidiéndome de la playa de Reñaca, de ese sol bello que se cae todas las noches, tan bonito. Y me estoy acordando del primer día, cuando pasaba por este pasillo, igual que estamos pasando ahora, y pensaba que iba a ser de mi vida, voy a hacer un programa que nunca he hecho. ¿Cómo está usted, señor? Radio Portales. Muchísimas gracias por haber estado también, desde el norte hasta el sur, con nosotros. Un abrazote muy fuerte a la gente de Radio Portales. Lindo trabajar contigo, suerte para esta noche. Muchas gracias. Mis Radio Portales, mi Televisión Nacional, las gentes que trabajan en Televisión Nacional. Tantas y tantas cosas que han pasado a lo largo de estos días. De todo, nervios, hemos estado a veces improvisando, a veces sabiendo, pero siempre queriéndoles. Esta noche voy a estar en la Quinta Vergara. Voy a estar con todos ustedes, con gentes que me han visto cantar, crecer, empezar, hace tantos años. Voy a decirles solo una cosa, antes de irme. Ha habido verdad. Ha habido de todo. Pero siempre verdad. Al principio tenía miedo. Después me fui animando. Hasta ponerme contento incluso. Ahora me voy. Y me voy de Chile con nostalgia. Me voy con la nostalgia de pensar que no sé cuándo volveré. Pero quiero que sepan unas cosas los chilenos. Aquí es fácil hablar. Allá no es tan fácil. Y a mí me gusta mucho hablar allá. Y hablar de ustedes. Hasta siempre. Y a mí me gusta mucho hablar. 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 ¡Gracias!